Bienvenidos a Misiones Online TV, nuestra página de la historia. Hoy con la visita de Héctor Jaquet, docente de la Universidad de Humanidades, de la Facultad de Humanidades, además cineasta, realizador, bueno, un hombre multifacético que tiene algunos libros de historia o de historiografía, mejor dicho, bueno, lo vamos a hablar con él, que son muy interesantes porque en cierta forma han marcado un sendero historiográfico del que la mayoría de los historiadores nos hemos tomado para repensar la forma en que se escribe la historia en la provincia de Misiones. Héctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía esto de que marcaste una cierta huella o planteaste una serie de problemas historiográficos en la forma de escribir la historia de Misiones, que los historiadores te hemos seguido por esa senda, un poco esto hablar de las fronteras historiográficas, que creo tiene un doble juego ahí, un poco esto de pensar la historia permanentemente como un nuevo punto de partida, como un nuevo espacio desde el que opinar, hablar y escribir el pasado, y también otro jugando con el espacio geográfico, como Misiones, que es un espacio fronterizo. ¿Qué significa esto de la frontera historiográfica? Bueno, justamente el concepto de frontera me sirvió bastante a mí cuando hice la tesis de maestría, donde hay un capítulo completo que habló de la fronterización de la propia frontera, ¿no? O sea, y ese es un rasgo muy característico de, o por lo menos fue una construcción que hice, digamos, para poder entender cómo construían la historia los historiadores, que no eran historiadores profesionales, los primeros historiadores misioneros, ¿no? Tenían otras profesiones, pero sí muy interesados sobre la historia. Entonces, ahí se produce un doble juego entre producir un discurso historiográfico, producir una historia sobre misiones, pero al mismo tiempo producirse ellos como intelectuales, producirse ellos como historiadores reconocidos, y ahí la frontera empieza a jugar. Entonces yo hablo de fronterización de la propia frontera como un mecanismo para ser reconocidos como historiadores a nivel nacional, porque ahí la hegemonía lo tenían los historiadores de la Academia Nacional de la Historia, y los historiadores correntinos, que hablaban sobre misiones, digamos, ¿no? Entonces ellos empiezan a fronterizar el campo historiográfico y en ese juego, que implicó polémicas, combates, debates muy interesantes para la época, estoy hablando de la década del 30, 40, fundamentalmente, y entonces ellos, para construir su identidad como historiadores misioneros, por momentos se incorporaban en el amplio manto de la región entre Paraguay y Brasil, como historiadores de la región, como historiadores de frontera, pero cuando los historiadores nacionales, o los de la Academia y los correntinos, usaban eso como un recurso para confundirlos de que no eran nacionales, hacían juegos muy... se veían obligados a decir bueno, 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 no somos brasileños, no somos paraguayos, somos misioneros argentinos, ¿no? Entonces es muy rico todo ese proceso de fronterización, que yo le llamo fronterización de la frontera, porque necesitaban de la frontera, ¿no? La necesitaban, porque además tenían mucho contacto con intelectuales de la época de Brasil y de Paraguay, pero eso a veces le jugaban contra cuando querían reivindicar su condición de historiadores nacionales, ¿no? En un contexto particular que tiene que ver con la lucha por la provincialización de la provincia, además, provincia que necesitaba tener un pasado en el cual sustentar en cierta forma esa petición, como otro de los tantos argumentos a la hora de pensar en términos jurídicos a la creación de una provincia. Exactamente, exactamente. Ese era el principal objetivo, ¿no? Y la historia jugó un papel muy importante, ¿no? Entonces ahí hubo préstamos y ahí hay otra frontera, ¿no? Entre el campo político y el campo de la historia, ¿no? Entonces ellos lograron lo que pensaba yo en ese momento, ¿no? Que era la politización de la historia, pero al mismo tiempo la historización de la política, ¿no? Como elementos de... como mecanismo y como forma de producir, ¿no? Que era su causa, era realmente su causa, ¿no? La de la restitución, porque para ellos no era la creación, sino era la restitución de una antigua provincia que había sido destruida por intereses foráneos. Entonces ellos reivindicaban no solamente la creación, sino que esa creación sea al mismo tiempo una restauración, una restitución de una provincia existente. Claro. Ahora, si lo vemos en la actualidad, como esta idea de una historia, de pensar la historia de Misiones necesariamente como una historia regional o como una historia fronteriza o transfronteriza, es como una idea que está bastante generalizada en los historiadores, ¿no? Ya no, digamos, ya no está ese debate de, bueno, Misiones como un espacio dentro de la Argentina, sino como Misiones como un espacio regional. ¿Coincidice en esto? No, no, no. O sea, coincido de que es un discurso que está presente, pero no creo que se haya aprovechado esa situación y que haya condicionado eso un tipo de producción de historia distinta. Sigue siendo la historia misionerista, sigue estando las fronteras nacionales muy fuertes en la producción historiográfica. O sea, nosotros no podemos aún, solamente en un campo más declarativo, pensar una historia regional donde el concepto de región implique la incorporación de una historia en cuyo proceso se construyen categorías para estudiar misiones en el marco de procesos que atraviesan realmente la frontera. Sigue estando para mí presente, si bien en los 90 cuando empieza a surgir el tema del Mercosur, entonces empieza también a haber, los historiadores tenemos una particularidad, los historiadores fronterizos que somos muy maleables y muy adaptables. Entonces, quizás por la misma condición de frontera o quizás por el complejo de inferioridad que tenemos respecto de la historiografía nacional que es considerada como más científica y más sólida. Nosotros somos más ensayistas y somos mucho más maleables, digamos, a las coyunturas. Entonces en los 90, el proceso que estudié también, cuando estaba la onda del Mercosur había que escribir una historia al servicio del Mercosur que justificara la existencia. Pero contradecía totalmente lo que los historiadores provincialistas, misioneristas venían escribiendo hasta ese momento. Entonces es muy rico el estudio discursivo de la historiografía de cómo empiezan a buscar maneras de hablar de una historia integrada a los otros países pero prácticamente aparecía la imagen del brasileño como usurpador, como invasor. Entonces tenían graves problemas como para conciliar un tipo de historia que venía siendo construida desde una impronta nacional y misionerista, provincialista, respecto de la imagen que esa misma historia había construido de los vecinos como enemigos, ¿no? De paraguayos y brasileños. Entonces, para mí nunca tuvo éxito, nunca se logró realmente. Tampoco en términos académicos o en términos de intercambio no prosperaron tampoco los intentos de poder producir en conjunto. Yo participé algunas veces de proyectos con historiadores paraguayos, historiadores brasileños y se agarraban a las piñas los brasileños y los paraguayos respecto de la guerra, de la triple alianza, que es un núcleo importante de discusión. Así que nunca la idea, por ejemplo, de escribir un manual que también fue en un momento un manual ya fuera de los parámetros nacionales y tratar de escribir un manual para la región fue imposible, digamos, ¿no? Fue imposible. Por eso digo, está en un deseo, está en una utopía, está en un discurso que a mí me parece bien porque hay muchas cuestiones que nos integran y que me parece que hay que rescatarla, pero en términos prácticos reales de producir es complicado. No he visto yo producciones que rescaten realmente una historia. Hay un libro de Montoya que dice Historia Misionera Integrada que está pensada para el campo educativo, pero yo hice un análisis de ese libro también y es nada más que el título. Historia Misionera Integrada no integra nada, digamos. Sigue estando dentro del esquema nacional y provincialista. ¿Estamos en presencia de una nueva frontera historiográfica? Digo, por todo el rol que ha tenido el Estado Provincial Misionero en los últimos tiempos en poner efemérides, en instaurar a Andresito como un prócer con mucha presencia, el Día del Provincial Misionero que justo se celebra en esta semana. ¿Hay una nueva frontera historiográfica? ¿Tiene algo novedoso esto que está ocurriendo? Yo, por ejemplo, hay algunos antropólogos y algunos historiadores también que han estudiado este fenómeno y lo consideran como un fenómeno inédito, de lo cual yo no estoy de acuerdo porque justamente esto de que el gobierno se apropie de la figura de Andresito para ellos plantean, por ejemplo, Fernando Jaume y otros historiadores, Yolanda Urquiza, la idea de que el rovirismo o el gobierno provincial, como es un partido nuevo, no tiene raigambre, entonces necesita anclar en un pasado, y ahí aparece la figura de Andresito, como para darle sustento histórico a un partido que en realidad no tiene nada de histórico que es producto de una emergencia política y de alianzas políticas. Entonces ese esfuerzo, dicen ellos, ese esfuerzo de la reivindicación de la figura de Andresito es justamente para poder encontrar una raíz que el partido renovador no tiene. Yo creo que si eso ocurre, si eso es así, ocurre porque ya hay una matriz dispuesta, cuando surge la historia, con esto que yo decía en la década del 40, ya surge básicamente con un mecanismo, que por eso digo no es inédito, donde al mismo tiempo es político, o sea, el uso político de la historia es parte originaria de la matriz. O sea que lo que pasa para mí es, y eso es así, digamos, hay procesos de actualización de esa matriz, pero solo puede darse ese proceso de actualización de uso político y de actualización de la política porque ya está dispuesta en la matriz. Entonces va cobrando nuevos significados, algunos elementos se mantienen, pero por eso es plausible para nosotros, no nos parece raro que se arme un monumento enorme, metalizado en la costanera, no nos parece raro que Clos diga, qué sé yo, cuando inaugura la cruz en Santa Ana, que él lo hace porque recibió el mandato de los jesuitas, escuchó la voz de los jesuitas y de los guaraníes, y entonces su tarea como gobernador es continuar la obra inconclusa, los jesuitas, y que el público aplauda y que eso no parezca una barbaridad y parezca plausible, tiene que ver con eso, porque la eficacia de la matriz creada por los juntistas en la década del 40 sigue teniendo para nosotros, nos sigue interpelando, sigue teniendo una funcionalidad simbólica que siempre es historiográfica y es política, siempre es histórica y es política, no se puede separar lo político de lo histórico, nosotros así pensamos, y cuál es el raquis vertebrador de eso es Misiones, Misiones aparece como el núcleo convocante, ni siquiera es la provincia, es Misiones como una entidad esencial en la cual nosotros pertenecemos, y a partir de ahí se construye una comunita en la cual están los enemigos de Misiones, están los traidores a Misiones, están los que van a representar mejor los intereses de Misiones, pero eso ya está dispuesto en el origen, no es un fenómeno inédito. Claro, claro, lo que sí podría ser algo inédito, inclusive se vio ahora en el encuentro de Jueva Historia con algunos trabajos que se presentaron, la presencia escolar que tiene este discurso, que por ahí en otras épocas no se dio con tanta fuerza, esto de imponer en la currícula escolar con mucha fuerza a las efemérides misioneras, bueno, la figura de Andresito, toda esa experiencia, que en otras etapas no había sido tan marcada ni tan fuerte. Lo que sí es la apropiación del Estado, o sea, la intervención del Estado. Pues la misión pedagógica también es un elemento de la matriz, lo que pasa es que el Estado, como era territorio nacional, era una tarea denodada de los juntistas, iban a las escuelas, la educación y el público, los maestros y los alumnos, eran un público privilegiado, porque ellos hablaban de una especie de misión cívica, de instalar el sentimiento de misioneridad en un territorio que no lo tenía. Entonces, eso también está presente en la matriz. Lo que es, me parece a mí, inédito, es que por primera vez el Estado oficializa lo que había sido siempre una cuestión marginal. Andresito había sido una lucha marginal, o sea, lo que prosperaba era la escuela nacional en el territorio como misión. Entonces, siempre fue un esfuerzo marginal. Lo que sucede ahora como inédito es que el Estado toma y se transforma en oficial, se transforma aquello que había sido marginal, que había sido un contradiscurso, ahora es el discurso oficial. Sí, además porque el sistema educativo pasa a mano de las provincias. También es más fácil instalar en las escuelas un discurso provincial que antes cuando era nacional. Exacto. De hecho, ahora Andresito entra al Panteón Nacional de Héroes y Provincial de Héroes, que antes no, la lucha era que entrara, pero el esfuerzo de que Andresito sea reconocido como a la estatura de Güemes, por ejemplo, esa era la lucha, o de San Martín en algunos casos, y que no entra en el Panteón Nacional de Héroes y era considerado simplemente un indígena, y en algunos casos más denigrantes como un forajido, y ese tipo de discursos que venían de la historiografía oficial, especialmente correntina, la lucha de los historiadores misioneros era, bueno, revertir ese estereotipo, pero siempre desde una tribuna marginal. Eso era una característica. Ahora lo que sucede es que el Estado provincial se apropia de la figura, oficializa y entonces se transforma en un elemento bastante fuerte, digamos, porque cuando se estataliza, pierde cosas. Ese discurso que era un discurso muy fuerte de lucha, al formar parte del Estado y al oficializarse, para mí, pierde parte de la potencia de lucha que tenía cuando no estaba oficializada por parte del Estado, porque entonces el Estado lo que hace es excluir otras formas de discurso, lo que hace es imposibilitar otras formas de construcciones, otras formas de construir identidad, otras formas de entender la misioneridad. Se oficializa una única forma. Entonces ahí perdemos nosotros riqueza, incluso para un imaginario político distinto. Eso para mí es lo más grave de este proceso. No me parece raro porque, como te digo, está dispuesto en la matriz, entonces a mí no me resulta tan inédito el proceso de la apropiación. Lo que sí me resulta es que empobrecemos el imaginario político, digamos, porque al oficializarse y al excluir otras formas de construcción de la misioneridad, lo que hacemos es limitarnos como sociedad a la posibilidad de otros imaginarios políticos. Queda clausurada la posibilidad de otras formas de reconstrucción de la identidad. Héctor, muy interesante, da para largo, seguramente en otra oportunidad lo podremos seguir, porque es un tema muy interesante, de plena vigencia, es lo que nos está pasando hoy en día. Así que bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a vos por la invitación. Pues Héctor, aquí en la página de la historia, en Misiones Online TV.